Y bueno chicos, antes de iniciar con lo que viene a ser este video, les quería decir que voy a estar sortillando 5 cuentas chetadas en este video A las personas a las cuales dejen su like y su ID en los comentarios Y bueno chicos, se me escuchan un poco mal es porque estoy resfriado Y bueno nada, ahora sin nada es creer, vamos a empezar con lo que viene a ser el video ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego y esto es mi nombre en el título Estamos haciendo un truco de dinero infinito duplicando autos sin esperas que la verdad ya está bestial Espero que vuelvan a llegar a la gran cantidad de los 500 likes Y como ya saben voy a estar sortillando 5 cuentas a los que dejen su like y su ID en los comentarios Y bueno chicos, para este truco yo recomiendo que lo hagamos con lo que viene a ser un Lowrider ¿Vale? Para que nos den una gran cantidad de dinero Y pues simplemente el Lowrider lo tenemos que tener en cualquier otro garaje ¿Vale? Pero es importante que cerca de ese garaje tengamos otro El cual esté lleno de Karin Rebel ¿Ok? Esto es muy importante Entonces lo que tenemos que hacer es sacar el vehículo al cual queramos duplicar Que como dije yo recomiendo que sea un Lowrider para que nos den más cantidad de dinero Pues simplemente lo tenemos que sacar del primer garaje Y lo tenemos que llevar al segundo garaje que debe estar repleto de Karin Rebel ¿Ok? Apenas estemos aquí simplemente tenemos que bajarlo del vehículo Y lo tenemos que explotar ¿Vale? O lo tenemos que simplemente hacer que se lo lleve Morse Mutual ¿Vale? Entonces como pueden ver aquí mi amigo Nengo lo que hace es explotarlo con un C4 Y después de que lo explotemos con un C4 Nos va a parecer que el vehículo está en el Morse Mutual ¿Vale? Esto es muy importante para el truco Después de que lo explotemos nuestro amigo nos va a tener que matar Y le tenemos que enviar una invitación a una partida a muerte 1 vs 1 ¿Ok? Nosotros le tenemos que enviar lo que viene a ser la invitación a nuestro amigo Después de que aparezcamos tenemos que coger un coche de la calle Y lo tenemos que estampar contra la puerta de nuestro garaje ¿Vale? Entonces como pueden ver aquí estampamos lo que viene a ser el coche dentro de la puerta del garaje Y nos va a aparecer garaje lleno ¿Ok? Entonces nosotros aquí lo que tenemos que hacer es contar 1, 2, 3 Y nuestro amigo va a tener que acertar la partida a muerte Y apenas nos terminó la suerte Rápidamente nosotros tenemos que mencionar X al mismo tiempo ¿Ok? Tenemos que estar muy sincronizados ¿Vale? Después de que hagamos esto como pueden ver se habrá bugueado Y no nos habrá metido a lo que viene a ser el garaje Y aquí lo que tenemos que hacer es llamar a Morse Mutual Y pedirle el coche que queríamos duplicar ¿Vale? Que lo habíamos explotado anteriormente Entonces para ir a buscar lo que viene a ser este coche a Morse Mutual Lo que tenemos que hacer es meternos a cualquier actividad ¿Ok? Entonces como pueden ver aquí enfrente del garaje de mi amigo Nengo Como pueden ver aquí está una actividad en la cual mi amigo se mete ¿Vale? Entonces como pueden ver aquí está el doble de dinero y RP El cual se está ganando solamente por este fin de semana Para que puedan ver que este truco es nuevo ¿Vale? Que fue grabado en la última actualización Después de que aparezcamos, apenas nos metamos a la actividad Nos tenemos que salir y vamos a ver que el vehículo nos va a aparecer cerca de nosotros ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es montarnos y llevarlo a nuestro garaje ¿Ok? Entonces como pueden ver apenas nos lleva a nuestro garaje Se nos va a meter automáticamente dentro del garaje Y como pueden ver apenas estemos dentro del garaje Va a reaparecer un coche fuera ¿Vale? Que como pueden ver es el duplicado ¿Ok? Como pueden ver nosotros estamos para sustituir al vehículo Por cualquier carring rebel que tengamos adentro Y como pueden ver fuera del garaje está el otro coche duplicado ¿Ok? Entonces nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es que con el coche Que estamos dentro del garaje simplemente lo sustituimos por cualquier carring rebel Y como pueden ver ahí dentro está el coche Y pues simplemente cuando salgamos de lo que viene a ser el garaje Vamos a ver que estará el coche duplicado ¿Ok? Entonces chicos por el original nos van a estar dando 700.000 a 800.000 dólares Si es un low rider Y por el duplicado nos van a estar dando de 500.000 a 400.000 dólares ¿Vale? Como dije esto depende del auto Por lo cual yo recomiendo que sea un low rider Para que nos den la máxima cantidad de dinero Entonces chicos espero que puedan entender lo que viene a ser el truco Si no lo entendieron me pueden dejar en los comentarios Y van a saber cualquier duda que tengan sobre este truco Y bueno chicos este truco es como mejorado en el truco anterior ¿Vale? Ya que como pueden ver es más sencillo y necesitamos lo que viene a ser el cargabop Pero si ustedes son de vía generación pues el truco va a ser igual ¿Ok? Entonces en los de vía generación necesitamos lo que viene a ser el cargabop Y en los de nueva generación pues simplemente hacemos este truco ¿Ok? Si tú eres de vía generación te voy a dejar lo que viene a ser el truco del cargabop En la descripción Y pues nada también te voy a dejar el canal de mi amigo Nengo en la descripción Ya que es el cual que me he prestado este video Y al final es crear y recuerda que puedes dejar un like y suscribirte Y nos vemos en el próximo video Chao chao